No me digas lo que piensas, creo que lo sé Solo mírame un instante y adivinaré Qué difícil fue querernos y volvernos a querer Y al final de este camino, encontrarnos otra vez En tus ojos no hay secretos, yo lo puedo ver Siempre tienes la palabra que me hace sentir bien Qué difícil fue querernos y volvernos a querer Si el amor es verdadero, todo puede suceder Quédate junto a mí, paso a paso en el camino Voy a hacerte feliz y que el miedo esté prohibido Abrázame y verás que eres lo que necesito Y no encuentro la manera de decir Que me das luz a mi vida desde que te vi